Peleamos otra vez La casa está encendida Si me quedo es suicida Y es que no lo volvés a hacer Promesas que no oigo Yo ya te conozco Ya no tengo nada Ni corazón ni mi llorada Me dejaste seca Me pasas por cerca Y me advirtieron que no te amara Y haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburre Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme Te hice otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Probablemente siempre te amaré Eso es lo más triste No creo que lo supiste No sabes amar Tampoco sos culpable Es la culpa de tus padres Ya no tengo nada Ni corazón ni mi llorada Me dejaste seca Eso me pasa por cerca Y me dijeron que no te amara Y haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme Te hice otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Pero necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Y 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 me voy con el viento